Estamos en toda la rotonda de acceso a la ciudad del acero de hoy, así que bueno, vamos con una jornada bastante tranquila, por suerte. La verdad que evidentemente hay un malestar que se manifiesta porque nosotros en las medidas de fuerzas anteriores a veces tenemos que conversar con alguno, explicarle por qué es la medida, qué es lo que estamos haciendo. Y en estas ocasiones ya el trabajador viene y se detiene solo y ni siquiera vienen a preguntar. ¿Es una situación que se está dando en todo el país esta que usted dice? Sí, la verdad que yo no te podría decir lo que pasa en otro lugar, pero sí lo que está pasando acá en la zona de Bahía Blanca. ¿Los cortes en dónde son? Nosotros tenemos toda la ruta 3, la 35, que es esta, y la 33. Ese es el mensaje cuando llega, digo, los trabajadores que ya venían en viaje y se están deteniendo, ¿el malestar o la situación económica lleva a esta situación? Sí, eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Porque en otras ocasiones a veces hay camioneros que son dueños seguramente y vienen y son los que por ahí cuando hacen una medida de fuerza por ahí te vienen a preguntar por qué no los dejas seguir, porque ellos son dueños. Le explicamos que es sensualidad a los demás compañeros, ¿no? Pero bueno, en este caso la verdad que no hemos tenido necesidad de hacerlo, digamos, vienen y se detienen solos porque ellos vienen, como lo decimos siempre, ¿no? Esta modalidad la hacemos porque hay una actividad nuestra que es la de larga distancia que generalmente viajan 10 días o 15 y cuando se larga una medida de fuerza de este tipo lo agarra en el viaje. Entonces ellos tratan de llegar a un lugar poblado siempre por la mercadería que traen para no pararse en cualquier lado. Los medios nacionales en algunos casos dicen la medida de fuerza, el paro en sí no sirve para nada. ¿Cuál es la respuesta del sindicato? Sí, la verdad que eso es una decisión que puede decir el gobierno, claro que va a decir siempre que no sirven para nada, pero si no sirvieran para nada sería interesante que se pusiera a dialogar y que de última ponerse de acuerdo. Pero si en el diálogo ellos quieren imponer cosas, me parece que no es tan así porque a ningún sindicalista, a ningún gremio le gusta parar. Porque a nadie nos gusta estar, nosotros de las 12 de la noche acá con temperatura bajo cero, no nos gusta estar acá tampoco. Pero bueno, cuando se corta el diálogo, vos hablás, le planteás la situación que tienen los trabajadores, que no se olviden que el gobierno hasta impone un techo que en realidad no tiene por qué, porque es un acuerdo entre privados. Y trata de poner un techo y bueno, si no se llega a un acuerdo, el trabajador tiene por derecho o por constitución este tipo de medidas.